Suena Rí Suena Rí Suena Rí Seguridad Tú estás aquí Yo me siento cerrada Y eso va a dar Que yo oscuro Si estás pensando en tu tiempo Y eso va a dar así 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 Pero sé que no puedes hacer Y ya no puedes hacer Y eso va a dar así 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 Y eso va a dar así